El bajo peso al nacer es un problema de salud pública y al cual se le debe hacer estricto control y vigilancia. Este será el tema del día de hoy en nuestra sección de salud. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El bajo peso al nacer es catalogado como el inferior a 2.500 gramos en el recién nacido y el cual tenga de 37 a 40 semanas de gestación. Este evento por qué se debe vigilar y por qué debemos hacer seguimiento, porque nos habla de un alto riesgo y un alto índice de mortalidad neonatal o en los primeros años de vida. La idea es que el niño al nacer sea vigilado durante mínimo 24 horas, pero eso también lo decide el médico tratante. La idea es que alcance los 2.500 gramos al nacer para poder dar egreso hospitalario. Estos eventos también se puede hacer ingreso a planes canguros, como los dicen los protocolos de vigilancia. El plan canguro no lo tenemos en el municipio de Sonzón, el plan canguro lo tenemos en Medellín o en Río Negro, por lo tanto el traslado debe ser hasta estos municipios. Algunas EPS tienen convenios con ellos, ya sea en Río Negro o en Medellín, y ya el tratamiento se hará respectivamente con ellos. Si el recién nacido tiene esta condición, el alimento es fundamental para superar esta etapa de fragilidad. Hablamos de ofrecer alimentación materna, lactancia materna exclusiva en estos niños, también con unos seguimientos, como les dije desde el principio, para valorar ganancia de peso. La idea es que los niños alcancen una ganancia de peso adecuada, para cada uno va a tener también una meta y se programaría. Estos eventos tienen varios factores de riesgo, porque desde la gestación podríamos encontrarlos y detectarlos. Como algunos de ellos serían las condiciones económicas también, los factores en qué condiciones viven, si hay hacinamiento en los hogares, la edad materna, edades menores a 20 años o adolescentes, o también edades que sean mayores a 40 años. También tenemos madres que hayan tenido alguna enfermedad antes del embarazo o que estén cursando con enfermedades en el embarazo, como son diabetes gestacional o diabetes antes del embarazo, hipertensión o una preeclampsia en el embarazo. Los controles prenatales de la madre son esenciales para que el médico o ginecólogo pueda detectar y tratar a tiempo esta patología.